Música Ay, no está mal, porque me seduce como animal Ninguno no sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, es el bien placos a las que navegamos Y las volamos, y los fríos adecen Ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a gastar Polvito rosa, plumita de guac Esta cintura vale 30 y can No puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver, los carros y el tren Estas estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, uso y cocaín Me gusta el amor, pero es el merced Esto es muy bella y se deja querer Le gusta a Dios quien quiere mi cartel Oh 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 Que siga lo más adentro compañero, con para visto Once números de suerte, siete bien pendientes y andamos fuertes Tumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón, pero en Egipto si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón, lira jodido, lira jodido Maca bélico sonando, las güeras bailando con bits malandros Pobre encapochada bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton, trae un flu cabrón Don Periño le deja galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.